Jolín, qué difícil. Es que claro, la actuación vino a mí de una forma muy casual, porque realmente yo nunca he querido ser actriz. La película por la que quise ser actriz fue Amar, que es la primera peli que hice. Mi ego. Ostras, qué difícil. ¿Cabrearme mucho y querer desaparecer? Ostras, no lo sé. ¿No te pongas al sol que te derrites? No lo sé. Una peli de terror, de verdad, de terror. Quiero hacer muchos. Muchos. Bueno, creo que quizás todos a mí me generan respeto. Quizás si tuviera que decir alguno, sería Almodóvar. Ha habido muchos. Polmonem. Que las cosas buenas están llegando. Guau. Mi primera serie, dejando atrás la adolescencia. Jolín, qué difícil. Mi hermano, Miguel Bernardo. Poder. El monólogo de la isla desierta. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Guau, jolín. Alguien de mi familia, supongo. Claro, o sea, quizás, no sé si esto debería de contarlo, pero es bastante fuerte. O sea, bueno, grabamos en una discoteca en la que se hacía, bueno, pues una fiesta de máscaras y pues había una orgía. Entonces, claro, pues las personas que estaban en la orgía, pues quizás pasó a algo un poco más real. Bailarina. Las niñas de cristal, por ejemplo. Sería difícil volverlas a repetir. Creo que las cosas que hacemos, creo que las hacemos en el momento que las tenemos que hacer. Pues llevar unos tacones de 20 centímetros y casi matarme por mitad de la alfombra roja. Ah, bueno, sí, y también cuando estás posando, haciendo ahí una pasada a los fotógrafos que me esté temblando como el labio a la hora de hacer la foto. Jota Linares. Que creyera en mí, que al final cuando crees en ti, los demás también creen en ti. Bueno, lo que pensaba del poliamor, pues que me apetecía muy bien interpretarlo, porque es algo que desconocía completamente. Y lo que pienso ahora es que me encanta que exista esta forma de amar tan libre. Mucho, hemos cambiado mucho. Creo que éramos dos niños y ahora somos dos adultos. No sé, me ha gustado mucho crecer con él porque he visto toda esa evolución, personal y profesionalmente. Quizás en todos los proyectos que se dice, hemos hecho piña, hemos hecho una super familia. Eso es cierto, o sea, con el equipo al final pasas muchísimas horas y haces una auténtica familia. Pero sí que es verdad que hay momentos que necesitas también como tu espacio dentro de esa intensidad. O sea, que no todo el tiempo es estar con esa familia 24-7. Pero a un toy boy, ¿de verdad? No. No, nunca. Muchas veces en las entrevistas nos refugiamos en un personaje, porque quizás de alguna forma nos da miedo mostrarnos como somos realmente. Y en realidad lo más bonito es mostrarse como eres. Yo en mi caso he tenido esa tendencia. Pues voy a traer a una persona, a un actor, Heath Ledger. Ana de Armas me encanta, Al Pacino. ¿Ya puestos a soñar? ¿Un Robert De Niro? Sí, muchas veces. Muchas veces he pensado en borrar mis redes sociales. O sea, es verdad que he tenido una relación bastante sana con las redes sociales. Pero quizás como para desintoxicarme y quizás dejar el teléfono. Y estamos muchas veces como muy obsesionados en lo que está puesto en la pantalla y no en lo que tenemos realmente enfrente, que es la vida y la realidad. Entender que el público nos ha dado la oportunidad de ser quienes somos. Bueno, es que la cuestión es que mi madre me decía de ser actriz. Entonces, claro, yo era la que le decía que no quería ser actriz. Y de hecho tuvimos varias discusiones porque yo era bailarina profesional de daza clásica. Yo quería entrar en una compañía. Ese era mi sueño. Y en ningún momento me planteé estar en esta profesión. De la cual me enamoré y de la cual tomé yo la decisión de estar en ella y de cambiar mi vida. O sea, mil veces Willy Wonka es una, Cisne Negro. Joder, muchos. Pues mamma mía. Pere Lope Cruz. A la que admiro mucho en estos momentos es a Milena Smith. Que visualicen dónde quieren estar. Joder. La Casa de Papel. El diario de Noah. La Disciplina. Lo he disfrutado muchísimo. O sea, a mí me ha encantado hacer esas escenas. Es verdad que, o sea, después yo estaba muy agotada. Quizás en una secuencia tuve que parar un momento porque la verdad que requerían mucha energía y mucha emoción. Me veo en esta profesión. Me veo siendo la persona que me gustaría ser dentro de diez años. Siendo la María que quiero ser personal y profesionalmente. Visitar muchos personajes. Trabajar fuera. Me encantaría el hecho de poder expresarme o descubrirme incluso en otro lenguaje. Quizás, sí, la inestabilidad que genera muchas veces. Sí. Lo he visto. Lo que hemos hablado. Sí. ¿Por qué? Porque he cerrado una etapa de mi vida. Quizás un mensaje bonito ha sido que a través de mis personajes o a través de, bueno, de un personaje en concreto, de Marina, quizás han podido ver una parte de mi persona que ha sido una parte pues noble o con una energía positiva. Pues que no pierda el entusiasmo porque nunca lo he perdido. Gracias. 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 Gracias.